No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, conservando para ti el auténtico sabor. Al saber le llaman suerte, mas siempre saber es bueno, a la larga se convierte en un triunfo muy supremo. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, para un día repetir el original sabor. Se asegura que el buen vino, mientras más viejo mejor, la piedra que lleva tino, está en el blanco sin error. La montaña no es problema, después que se repechó, por algo nuestro sistema, de tocar siempre gustó. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, con auténtico sabor, de salsa que es para ti. La montaña no es problema, después que se repechó, por algo nuestro sistema, de tocar siempre gustó. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, que ya no estaba muerto, yo estaba de parranda. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, no es que hayamos resucitados, somos los mesmitos, díceselo Mariano. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, siempre marcando el paso, con mucho sabor, y los mismitos muchachos. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, Martín, Cacuelia y Roberto, Milton, Beto, Héctor y Pellín. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, siempre estamos como Coco, vacilando, con mucho swing. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí, siempre estuvimos aquí. No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Estamos en la batalla de nuevo y así vamos a seguir No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Duro como en Guayacán, eso dicen por ahí No es una resurrección, siempre estuvimos aquí No es una resurrección, siempre estaremos aquí No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Con auténtico sabor, esta salsa es para ti No es una resurrección, siempre estuvimos aquí 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 Nos reunimos otra vez para el mundo divertir No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Hoy yo quiero recordar el tiempo de los 60 Cuando por primera vez el cambio se originó Para mí fue un gran honor haber sido fundador Y como no ha de ser eterno, cada cual cogió su rumbo Ahora estamos en el 80, yo me siento complacido De volver a esta reunión con los mismos que originaron Este es el combo del ayer Que tanto sabor logró Esta es una historia verídica Yo no estaba muerto na', ¿ok? Yo no estaba muerto en el 80, yo me siento